Fuerte castigo para el IBEX 35 este lunes, ya que el selectivo español ha bajado casi un 2% hasta 8.913 puntos y ha cerrado en mínimos intradía, lastrado por un mal día del sector turístico, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya dicho que España va a exigir PCR negativa o prueba de doble vacunación a los turistas británicos. Melia Hotels se ha desplomado más de un 6%, al igual que la ironía IAG, Yamadeus y Aena han bajado más del 4%. Además, otros grandes valores como Repsol, BVA, Santander, Inditex y CaixaBank han bajado más del 2%. Así las cosas, el selectivo español vuelve a acercarse a ese importante soporte de corto plazo que tiene en los 8.800 puntos.